Que no pongan límite a tus sueños. Adquiere independencia y autonomía ingresando a los programas de habilitación y rehabilitación para personas ciegas y con baja visión en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos Crack. Entidad con más de 50 años de experiencia facilitando la inclusión social de las personas con discapacidad visual. Mejora tu presente. Proyecta tu futuro. Ven al Crack. Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos Crack. Todos por la inclusión. www.crackolombia.org Vigilado por Supersalud.